Bueno, aunque no lo parezca, yo soy guajiro. Nací en Pinar del Río, hace 80 años, en un pueblito rural completamente. Hasta los 5 años, a los 5 años me trasladé a La Habana con mis padres y tres hermanos más. Estudié la primaria, estudié en Marianao, porque paramos en Marianao, el reparto horno, un reparto muy bonito, que le guardo muchos recuerdos. Y ahí estudié la primaria, hasta sexto grado, después no estudié más, tuve que trabajar muy pequeño, de 14 a 15 años, tuve que trabajar con mi padre, ayudante de mi padre, porque mi padre era mecánico de equipos pesados de la construcción. Y ahí tiré con él hasta, más o menos hasta los 16 años que pude trabajar con él ahí. Y después, hice algunos trabajos más, como por ejemplo, trabajé de bodeguero, trabajé de, pero no estudiaba, porque aquella época era una época muy dura. Estoy hablando de finales de la década del 40, principios del 50. Y ahí, bueno, había que trabajar, porque había que ayudar a la familia. Y trabajé, por ejemplo, en bodegas, trabajé en garajes hasta el año 59, que ya es otra historia. Es otra historia que me incorporé al ejército, al naciente ejército de Cuba. Hasta ahí, bueno, puedo contar, hasta ahí, fue muy limitado mis estudios. Todo lo hice, todo desde el punto de vista autodidacta. Me gustaba mucho el dibujo, la caricatura, me gustaba todo eso. Y, bueno, lo hacía, siempre hacía eso en la escuela, en la primaria. Siempre estaba pintando, siempre estaba viendo a la gente, riéndome de las personas. Y yo creo que eso fue, fueron mis inicios a lo que hoy soy. Bueno, mi vida laboral comienza a raíz de mi desmovilización del ejército. En el año 70. Y comienzo a trabajar en los estudios de animación, de dibujos animados del ICAI. Ahí empecé como dibujante de línea y relleno. Después me pasan al departamento de animación como dibujante de asistente. Y ahí me voy desarrollando y me voy forjando, por así decirlo, en la parte técnica del dibujo. Me gustó aquello y entonces ya fui elaborando ideas para trabajar de lleno en esta actividad del cine, de animación, que me encantaba aquello que se estaba haciendo, viendo las cosas que hacía, no sé, Padroncito, Julio Ray, Hernán H. Y ahí se me ocurrió a mí ya empezar a hacer algo más que la asistencia a animación, sino hacer, producir algún tipo de guión, de trabajo que podía, yo sentía que podía hacerlo y así lo hice. Empecé a elaborar ideas, proyectos con varios compañeros míos ahí, muy buenos como Noel, que los recuerdo con mucha gratitud, me ayudó mucho, Javier, todos esos compañeros de animación. Y surge el primer ensayo, el primer trabajo mío, que se tituló Te a la jicotea. Fue la primera cosa que yo hice como proyecto para un dibujo animado de siete minutos y medio, más o menos, que era lo que se estaba haciendo en aquella época en dibujo animado. Y ahí me surge esa idea y voy elaborando en las noches en mi casa, en el guión, voy trabajando en él y después se lo enseño a los compañeros que más experiencia tenían y les gustó, por ejemplo, a Noel, a Javier le encantó aquello que yo estaba proyectando. Siempre tomaron algún tipo de cosas que veían que no estaba bien y me aconsejaban. Y yo fui logrando aquel dibujo. Ese es mi inicio como trabajador y precisamente fue en dibujo animado de Alicay, donde hice muy buenas migas, muy buenos amigos, hice muchas cosas allí con los compañeros. Era una familia aquello ahí en dibujo animado de Alicay. Hay una anécdota. Que yo quiero mencionar, no quiero olvidar esa anécdota. Es una anécdota del propio guión de Te a la jicotea. Que es cómo yo podía resolver el conflicto de la lucha del bien contra el mal. El bien era Te a la jicotea y un amigo que era un cangrejo, pino, recuerdo, contra un cocodrilo, con dos animalitos pequeños, con un animal grande ese figura. Y yo no sabía cómo resolver el conflicto. Ya yo tenía todo el guión elaborado, pero hacía falta resolver el conflicto con algo original. Y por esos días yo tenía a mi padre en cama con una enfermedad incurable ya. Había que ir a aplicarle morfina. Y entonces yo estaba en el comercio. Yo lo cuidaba esa noche en casa. Y mi mamá se despertó porque hacía falta buscar a la farmacia allá, a Ciudad de Libertad, a Colombia, que se llamaba aquello, Ciudad de Libertad, una farmacia, y buscarle la morfina. Y yo recuerdo que yo salgo a las 3 de la mañana y yo tenía como una especie de callo plantar. Y topo el pie con una piedra. Y dentro de la tristeza que tenía por la enfermedad de mi padre, me surge cómo yo podía resolver el conflicto de Te a la jicotea. El caimán lo vamos a sacar del agua y va a tener callo. Aquello no fue muy agradable en dibujo animado cuando yo planteé esto porque se suponía que los caimanes no tenían callo. Pero claro, esto es para niños. Esto es una cosa para que los niños se rían. Y esa anécdota yo la recuerdo con mucho cariño por muchas cosas, por la enfermedad de mi padre y por todas esas cosas tan grandes que pasaron por mi mente. Esa es la parte que quería. Gracias. Gracias también. No puedo olvidar tampoco el aporte que le hizo Santiago Álvaro a ese guión que le encantó cuando yo se lo enseñé en una oportunidad que pude hablar con él. Que me dijo, sí, llévanme por mi oficina. Yo fui, se lo llevé. Y Santiago, oye, qué lindo está esto, qué bueno quedó. Vamos a hacerlo. Y llamó a dibujo animado y se hizo el guión. Después de ese guión salió el burrito juguetón. Todo esto yo lo hacía imagen y sonido. No había diálogo entre mis personajes. Quizás eso influyó mucho en aquella época en dibujo animado. Que yo hice la imagen con el sonido. Y vino después también la ranita inconforme que sí, ahí había diálogo. El conflicto era de una ranita que quería hacer todo lo que quería. Ya lo verán si ponen algún fragmento. Era una rana que quería hacer todo lo que otros animalitos hacían, pero no estudiaba. Y para lograr lo que tú quieres, lo que tú deseas hacer, tienes que estudiar. Tienes que prepararte para hacer lo que otros hacen. No copiar, sino hacer lo que otros puedan hacer. Y esa es la experiencia que tengo yo en el cine de dibujo animado. Agradezco mucho, esto sí debo decirlo. Agradezco mucho a Hernán H. Que se enamoró de las tres cosas mías. Del burrito, de Thea y de la ranita. Y él le aportó mucho. Le aportó mucho, digo, al guión. Le aportó mucho a los diseños míos. Porque Hernán respetó mis diseños, mis dibujos. Siempre aportándole algo de él que se lo agradezco en el alma toda la vida. Y gracias a Hernán. Yo me vi reflejado en esos dibujos. A Entea, en el burrito y la ranita inconforme. Hernán me entendió perfectamente, Hernán. Y se lo agradezco y se lo agradezco todavía. Eso es lo que puedo decir de mi experiencia y mi trabajo en el departamento de dibujo animado del ICAI. Mira cuánta gente. Tengo que yo agradecerle. Si no, no estuviera aquí frente a las cámaras haciendo estas anécdotas. ¿Cómo quedó? Estoy trabajando en dibujos animados del ICAI hasta el año 77. Donde paso como diseñador gráfico de una de las publicaciones de Cuba, la revista Verde Olivo. Hago colaboraciones con Palante, colaboraciones con Bohemia y participo en un concurso del Carnaval de La Habana, donde obtuve varios premios, premios en carteles alegóricos al Carnaval de La Habana. Y una cosa que quería reseñar, que en el año 79, cuando se escenifica en el Estadio del Cerro, hay una convocatoria por el INDER para el cartel de la Copa Intercontinental de Béisbol. Yo ganó el primer premio y es un cartel que se convierte internacional porque lo reproducen todos los peloteros japoneses, americanos. Tenía yo que firmarles los carteles que el INDER los hizo. Y entonces cogió un auge tremendo el cartel ese. Me sentí muy orgulloso con aquello. Quería decir también que al unísono hice los personajes mismos estos. Los publiqué en Gente Nueva, en la editorial Gente Nueva. Publiqué estos libros y TEA, volviendo a TEA y al Burrito, se publicaron en Argentina en el año 72, a raíz de la caída de la dictadura argentina, cuando el nuevo presidente cogió el poder. Hubo cierta democracia argentina, vinieron unos funcionarios del libro de Argentina y junto a unos libros de Dora Alonso, escogieron a Burrito Juguetón y TEA La Jicotea y se publicaron en Argentina con una tirada de más de 400.000 ejemplares. Esto lo sé por la editora que me felicitó y me dieron cartas de reconocimiento y eso. El logotipo del periódico Palante, que es una peque camina, también es un trabajo mío. Y he hecho todo ese trabajo como diseñador gráfico en Cuba. Actualmente, actualmente, trabajo como caricaturista, estoy jubilado como caricaturista personal en distintos lugares en Cuba, lugares oficiales, lugares que tenemos un grupo que se llama un grupo aspirina, donde laboro con varios muchachos nuevos, caricaturistas nuevos, donde les transmito mis experiencias como caricaturista, como diseñador. Y ahí hago carteles humorísticos, carteles humorísticos a la población y he hecho un horóscopo con realidades cubanas que suceden en nuestro país, que es muy aceptado por las personas que van a los lugares donde nosotros tenemos este tipo de actividad. Por ejemplo, ahora que viene, ahora, en los meses de febrero de todos los años, que viene un evento internacional a Cuba, que es la Feria del Libro. Ahí yo expongo mis carteles y expongo mis horóscopos y es verdad que tienen mucha acogida. La caricatura personal arrepentista, que es la que hago yo, también tiene mucha acogida. La gente, las personas, se ríen, se les gusta el trabajo que no solo que realizo yo, que realizamos los compañeros, pero bueno, en sentido general, eso es lo que yo estoy haciendo actualmente, que me dedico en mi jubilación, por así decirlo, en Cuba, en nuestro país. Así que eso es, a grosso modo, lo que puedo contar de mi vida artística y laboral. Soy miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, soy miembro de la Unión de Periodistas de Cuba, soy artista independiente de Cuba, artista independiente, puedo elaborar mi trabajo con cualquier organización, con cualquiera, sin mediar ningún tipo de, no sé, oficinas laborables, ni nada. Puedo hacer mi trabajo, mi contrato directamente porque nos ampara la ley de artista independiente como los grandes pintores cubanos que tienen esta condición, artista independiente. Para dar un consejo a los jóvenes que estén interesados en el cine o en cualquier otra actividad artística, yo lo remito a que vean La Ranita Inconfort. La Ranita dice que para lograr lo que otros hacen, tienen que estudiar para obtenerlo. Y eso es así, porque yo, para hacer los guiones que hice, yo me basé mucho en Jani Barbera, en Disney, en conocimiento de otras personas. Ver mucho cine y proponerse lo que tú quieres ser, proponértelo y luchar por eso, y sacrificarte por eso, trabajar en base a eso, y ese es tu sueño y esa va a ser tu realidad. Ese es el consejo que puedo darle yo a la juventud que se va a iniciar o que tiene estas inquietudes. Que arranquen y que no frenen, que sigan adelante. Eso es todo. Yo creo que por ahí está la verdad, que a mí me acompañó siempre. Así fue. Así fue. Así fue. Así fue. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.